antes de que comience el vídeo de hoy te invito a que si no te has suscrito a mi canal lo hagas haciendo clic al botón rojo suscribirse y que también actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si pueden hacer algún aporte, deja tu comentario. Y recuerda, presencial es invisible a los ojos.